Javier Milley, el máximo exponente del liberalismo hoy en día. El tipo se cansa de decirle a la casta que está toda cagada. El si acá se puede hacer no es un ejercicio difícil. No se puede. El ejercicio práctico no se puede. No, no, no se quiere. Olvídate, ponele que yo quiera. ¿Y con qué lo hago? ¿Las ideas de Milley son practicables? ¿Vos que sos economista? Yo he dicho que no. La plata cada vez vale menos, entonces la gasta. Se había viralizado a fin de año un video en las redes sociales de una chica que decía yo nunca me voy a poder comprar un departamento, voy a ser inquilina toda la vida, se me va el sueldo, pero fingimos demencia y nos gastamos el sueldo porque total no puedo aspirar a progresar. Hay un poco de eso también, ¿no? Sí, pero no es reciente, no es de ahora solamente. Lamentablemente llevamos ya varios años en donde la situación económica se ha deteriorado mucho y la solución, y esto es importante, quien quiera que le gane, la solución es lamentablemente consumir menos para poder ahorrar, para poder estar mejor. Entonces, es muy probable que dentro de X tiempo, no importa quién sea el que gobierne, digamos, hey, che, pero antes había cola en los restaurantes, que no sé si es cierto, ¿eh? Ahora ni siquiera hay, porque necesitamos restringir algunas actividades para poder crecer. Y eso obviamente es muy práctico, ningún candidato lo va a decir, pero es necesario. Si no ahorras, si se te enferma un hijo, ¿qué haces? Si se te rompe el auto o te roban. Si no tenés ahorros, ¿qué pasa? Totalmente. Si no tenés ahorros, que es lo que, de hecho, la mayoría de las veces sucede. Diana, me gustaría compartir con vos lo siguiente. Esta semana estuvo Carlos Melconian aquí en La Nación, junto a Johnny Vial, y habló sobre la dolarización. Lo escuchamos y ahora lo debatimos con vos. Mirá. Yo ya he dicho que la dolarización, podemos hacer un seminario de un mes o un día, para discutirla sus pros y cons, que en la ciencia económica, tener al dólar como moneda, tiene cuestiones a favor y cuestiones en contra. Entonces, ese sería un ejercicio delicado. ¿Por qué? Bueno, porque a él le gusta, a vos no, él pone énfasis en una cosa, a vos en otro. Claro, el si acá se puede hacer, no es un ejercicio difícil. No se puede. Ahí está, bueno, por eso. El ejercicio práctico es no se puede, no se quiere. Olvídate, ponele que yo quiera. ¿Y con qué lo hago? ¿Pero y las ideas de mi ley son practicables, vos que sos economista? Yo he dicho que no. Yo he dicho que no. Yo he dicho, ¿cómo? De nuevo, baja el plato volador al planeta Tierra. Hay 180 países con Banco Central. Países donde el tema es la estabilidad. No es, tenemos que tener una moneda. Tenés una moneda cuando tenés estabilidad. El orden de causalidad no es, dame una moneda para tener estabilidad. La dolarización no se puede hacer y es impracticable lo que dice mi ley. ¿Qué opinás, Diana? Bueno, primero, sería mejor charlarlo directamente con Melconiana a este tema porque es muy largo y complejo. No es que no se pueda, está ocurriendo. Lo que probablemente supongo que... De hecho, digamos, sucede de facto. Claro, supongo que Carlos se está refiriendo a que no es algo que se puede hacer con una ley ordenadamente, pero que la dolarización está ocurriendo necesariamente, no me cabe ninguna duda, porque no hay ningún otro mecanismo de ahorro que sea fácil para la gente de lograr. Y con este nivel de reservas, ¿se puede dolarizar? Bueno, por eso me refiero a si lo podés hacer con una ley o no, a reconocer para los pesos que exista eso. Pero digamos, vos podés mantener que los pesos se utilicen para pagar impuestos y el resto de las transacciones en otra moneda. O sea, convengamos que la propuesta de mi ley es muy diferente. No es dolarizo mañana, no la tuvimos tampoco con la conversibilidad. Es simplemente, o muy fuerte, no sé, o simple o muy fuerte, que puedan circular todo tipo de monedas. A ver, en la frontera con Brasil, o en la frontera con Paraguay, o en la frontera con Bolivia, la gente no usa pesos. No, claro. Todo usa pesos, se usan las otras monedas. ¿Y por qué podemos usar guaraníes si estás en posadas y no vas a poder usar dólares si estás en Buenos Aires? Entonces, tengamos en cuenta que yo creo que lo que a él se refiere es a hacer algo ordenado, prolijo, que no cause un shock en la economía. Yo lo que creo es que en forma desordenada, desprolija, y Dios mediante, no va a haber algo, pero está ocurriendo en forma natural por las actitudes que tomamos todos los ciudadanos. Y si no, fíjate, ¿por qué el gobierno prohíbe a las empresas importar? Y si yo te doy permiso a vos sí, a vos no, a vos sí, a vos no. ¿Por qué? O porque en las exportaciones está obligado el exportador a entregar los dólares al gobierno que después le dan 180 pesos. Y encima le cobran impuestos a las retenciones. Entonces, cuidado porque, digamos, yo creo que él se refería a un aspecto absolutamente técnico y la realidad nos va a llevar a todos por delante. ¡Gracias!